Y pa' que a preguntar si usted sabe como es Andamos con mineros siempre tirando cortes Todas las guachadas que muevan en los coches Andamos siempre freco mami, te pula doce Y pa' que a preguntar si usted sabe como es Andamos con mineros siempre tirando cortes Todas las guachadas que muevan en los coches Andamos siempre freco mami, te pula doce Y andamos arrebatado fumándome un 420 Con la mecha flama nos fuimos todos al garete Sonando diferente, todo es posto a mi gente El sonido está explotado, el party de la gente Mi talento vale más que un millón Haciendo lo que quiero me voy de Paris-On La cosa es tan clara y me enrolo un cañón En medio de la pista se siente el olor Viscera delante y alta zapatilla Los pibes forreando fumando maría De noche la pego de día vacilán Y si me llaman porque da la cabida Viscera delante y alta zapatilla Los pibes forreando fumando maría De noche la pego de día vacilán Y si me llaman porque da la cabida Y pa' que vas a preguntar si te sabe como es Andamos con mineros siempre tirando corte Todas las guachas que muevan en los gotes Andamos siempre freco mami después de las doce Y pa' que vas a preguntar si te sabe como es Andamos con mineros siempre tirando corte Todas las guachas que muevan en los gotes Andamos siempre freco mami después de las doce La mecha al piso, la rueda ancha Juegan los pintan, no se arrebatan Todas las guachas van de butacas Y hacen la santa Y son de diabla Al bobo de tu novio decirle quién soy yo Pa' que no sea motín y lleve a su bombón Me mueve esa chapa, terrible burrón Nos fuimos de Afterpin Pinto la mejor y si la saco hago ratatata El booty tuyo a mi me mata En la cabina lo vamos a explotar Y un par de miles vine a gastar Y pa' que vas a preguntar si te sabe como es Andamos con mineros siempre tirando corte Todas las guachas que muevan en los gotes Andamos siempre freco mami después de las doce Y pa' que vas a preguntar si te sabe como es Legal Flow Kush produciendo VMA al corte Sonamos diferente guacho